Bueno, y estamos aquí entonces, mi nombre es Alejandra Sigliano, ¿sabés que no se lo dije cuando empecé? No. Estoy yo aquí en el estudio, sí, estamos ahí, ¿cómo le va? Si nos está viendo, la saludamos. Gerardo Subirano nos pone en el aire, Lucas Pérez Sigliano está allí en la sala de producción haciendo OK, y Marínez de Gregorio, nuestra especialista en nutrición, con la cual hablamos siempre de nutrición responsable, y hoy la veo con libros. Hoy me ve con muchos libros. A ver, ¿y por qué? A ver. Porque estuve ordenando mi biblioteca, te contaba antes que me encanta esto de tener muchos libros, y cada vez me gusta más, sobre todo libros que tengan que ver con la nutrición. Y hace un año más o menos adquirí este libro que vamos a recomendar hoy, que me gusta por qué, y me parece que es lo fundamental, por el lenguaje que utiliza, esto de bajar información tan técnica que tenga que ver con la nutrición, para que cualquiera lo pueda leer, y cualquiera pueda interiorizarse, y aquellos que les gusta la nutrición puedan saber un poquito más. Pero al mismo tiempo, no es una enciclopedia libre que cualquiera pone cualquier cosa. Exactamente. Está hecho en un lenguaje, para mí, que no sé de nutrición, o sea que no soy especialista, pero a conciencia. A conciencia y con dos especialistas, que son Diego Sibori, el licenciado de nutrición, colega, que lo deben conocer porque trabaja como asesor nutricional en Cocineros Argentinos, aparte de estar en muchos congresos y charlas, y de la mano de Federico Fros Campelo, que es un ingeniero en alimentos, así que se juntan dos profesiones distintas para tratar un mismo tema. ¿De qué trata este libro? Y un poco nos adelanta el título. El libro se llama Nutrición de Mente. Esto de meternos un poco en las ciencias, en la neuronutrición, que es lo nuevo que se viene para hablar de alimentos. ¿Tiene que ver con la neurociencia? ¿Está alineado con la neurociencia? ¿Está muy de moda ahora? Está muy de moda, y también le encontramos relación con la nutrición. El pie de la tapa dice la ciencia de la alimentación inteligente, esto de meternos un poco más, dejar de contar tanta caloría, y realmente meternos a ver qué le pasa a nuestro cerebro cuando comemos. La realidad es que está muy bien planteado este libro, insisto, los que quieran leerlo lo pueden leer tranquilamente. Vamos a hablar de algunos de los temas que trata, pero primero les voy a contar un poquito del índice. A ver, vamos a poner algunos títulos. Tiene más o menos, si no me equivoco, son nueve capítulos, y empieza, por ejemplo, preguntándose por qué comemos mal. Gran pregunta. Y los jóvenes le dicen, porque mi mamá y mi papá me enseñaron a comer así. Bueno, bueno. Porque en mi casa se come mal. Empieza hablando un poco de esto, de comemos porque nos enseñan así, comemos porque ya hay algo en nosotros que nos dice que tenemos que comer de tal manera. Sí, porque no me puedo resistir a esto o a aquello. No me puedo resistir. A la torta. Claro. El bombón. Exacto. Y no por qué me tienta tanto la lechuga, no sé. ¿Por qué será? ¿Será el color verde que no me tienta igual que de repente el color chocolate? Sí, puede ser. El libro también plantea esto, que toda madre que seguramente está escuchando va a ir corriendo a agarrarlo. Es por qué a los chicos les cuesta comer tanto las verduras. Sí. ¿Por qué? Hay algo innato, hay algo que viene de nuestras generaciones pasadas. ¿Qué pasa con eso? Este libro da la respuesta. Ajá. Después, por ejemplo, sigue con otro tema que me parece muy interesante, que es el marketing de los alimentos. Esto de el marketing de la alimentación que no es tan saludable. Cuando hablamos de marketing de los alimentos, ¿hablamos de la publicidad que nos hacen o del marketing en general cuando hablamos del marketing que hace la misma sociedad? Que dicen, no, come, no sé. Claro. La lechuga tal que hace bien o el tomate tal cual. Sí, entiendo, entiendo. En este caso se centra más en los medios de comunicación y en qué información nos llega y qué información les llega sobre todo a los más chicos. Sí. Esto de plantearse la pregunta, ¿es verdad que cuanto más tele ves, más pesás, por ejemplo? Ah, mira. Entonces, plantean un montón de estudios. Obviamente tiene mucha evidencia científica, no es que, insisto, no es que escriben por escribir. ¿Y es cierto que cuanto más tele veo, más peso? Es cierto. Hay cada vez más estudios que plantean la relación entre muchas horas de estar sentado con altos grados de obesidad, altos grados de sedentarismo, de comorbilidades, de otro tipo de personas. Sí, pero yo hablo de la tele, porque una cosa es estar sentado trabajando, ocupado, y otra cosa es sentado mirando la tele, que viene el paquete de galletitas y de repente no hay más. Exactamente. Acá se centra... Ni registró que se las comió. Acá se centra en la tele, en esto de los niños que miran cuando están mirando la tele, qué propaganda se les ofrecen. Hay muchos estudios de mercado que dicen el 90% de las publicidades son de alimentos ultraprocesados, de alimentos no saludables, y eso es lo que nos llega a nuestro cerebro. ¿Qué hace nuestro cerebro con eso? Entonces, son preguntas que uno se las hace, pero a veces no encuentra respuestas. Siguiendo con esta línea, lo que nos plantea es, por ejemplo, los cumpleaños infantiles. Sí. Lo hablábamos un poco detrás de... Sí, hablábamos de los panchos, ahora me va a hacer la cuenta. Exactamente. Me va a hacer la cuenta de los panchos. Exactamente. Hablaba de esto, de qué pasa con tantos cumpleaños y qué pasa con nuestros chicos, ese pancho inofensivo que comemos en los cumpleaños. Un panchito. Un panchito. ¿Qué le va a hacer al nene un panchito? Exactamente. Acá plantea la panchometría en una de las páginas de uno de los capítulos, y habla de que, más o menos, para ser redondos, un pancho tiene 250 calorías. Entonces plantea, los números de feriados en el 2015, este libro se editó en 2016, sé qué, un año atrás. Habla de los cumpleaños, más o menos dos por mes, y habla de juntadas eventuales, más o menos 96, si hablamos de dos veces por semana. Eso es que hablamos de un año. Hablamos de un año. En un año, un chico comiéndose dos panchitos en cada evento de estos que nombré, podría aumentar hasta 10 kilos. Con el panchito inofensivo. ¿Esto qué quiere decir? Y es lo que quiero dejar en claro, que no hay que comer más panchos. No. Error. Lo que plantea este libro también son muchas opciones, hay muchas recetas, para que esos niños, aparte de comer ese pancho, coman otro tipo de cosas más saludables. Coman otra cosa, hagan deporte, caminen, jueguen. Habla de frutas, de verduras, de cómo hacer que esos alimentos que no son tan vistosos para el chico, lo sean, o cómo captar la atención también, usando a veces las estrategias que usan las empresas de marketing o las empresas de ultraprocesado. La semana pasada, bueno, todos los que nos escuchan saben que yo tengo una nietita de dos años. Luz vino a merendar a casa. Así es. Y Luz quiere merendar, rueditas, y dentro de todo, rueditas de avena y miel. Claro. Tranquilo. Pero bueno, tratamos de que coma un poco más de fruta y la fruta no tenía ganas de comerla. Claro. Luz, ¿y si hacemos un árbol? Claro. ¿Un árbol? Sí, un árbol. El tronquito era la banana y el kiwi eran las ramitas. Mirá. Entonces, en el plato hicimos dos arbolitos hermosos. Divinos. Y Luz comió toda la banana. ¿Me puedo comer las hojitas? Me decía, sí, mi amor, ¿puedo comer un pedacito de tronco? Sí, puedo comer. Es una tontería, pero fue una forma de camuflar un alimento que comiéndolo como viene, digamos, con el envoltor natural. Lo más probable que ella no, en ese momento, no, pero no quiero las rueditas. Ya te digo, dentro de todo, rueditas de avena y miel, no las galletitas ni los alfajores. Pero en la parte que le dedican, sobre todo a los chicos, habla de un experimento que se hizo con galletitas. Sí. Y con una misma masa de galletitas, hicieron galletitas sin forma y galletitas con forma de sonrisa. Sí. Eran galletitas saludables. Los chicos, el 80% eligieron comer las que tenían la sonrisa. Las sonrisa. Las sonrisa. Incluso te voy a decir, no solo con los chicos, con los otros. Sí, sí, porque nosotros comemos una calabaza al horno y si la calabaza, pero si la disfrazamos y le damos color al plato, sentimos que estamos comiendo otra cosa. Exactamente. Y de eso se trata, es de engañar un poquito a nuestro cerebro, conociendo los circuitos de los que explica mucho el libro, de qué pasa con estos sistemas de recompensa, que como esto y después quiero comer lo otro. Eso aplicado en un plato saludable puede tener muy buenos resultados. Y es esto. A veces es sacarle las estrategias a aquellos productos que venden mucho, que se comercializan mucho, para usarlos en casa. Bueno, Meri, el no dieta lo vamos a ver después. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Pero recordemos... Recordamos el nombre. El nombre del libro y los autores. Exactamente. El libro se llama Nutrición de Mente. Los autores son Diego Sibri y Federico Fros Campelo. Es de Editorial Grijalvo. Está disponible en cualquier librería. Y la verdad que lo recomendamos. Buenísimo. Un poquito de música, Gerardo, y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! My soul is wrong